Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Más de 5.000 personas de nacionalidad venezolana han llegado al municipio de Tame. Gobierno municipal no cuenta con recursos para apoyarlo, dice personero de esa localidad. En el municipio de Tame deambulan por las principales calles más de 5.000 personas de nacionalidad venezolana, buscando una forma de sobrevivir por la grave crisis que está atravesando ese país. A nosotros nos ha tomado en el municipio con sorpresa la llegada masiva de población en movilidad humana proveniente de Venezuela. Y digo con sorpresa porque Tame a lo largo de la historia es un municipio más expulsor que receptor de población como tal, y hablábamos del conflicto armado. Y ahora va a ver que esta situación migratoria, esta situación económica, social y política hace que llegue masivamente población venezolana. Se volvió un atractivo para la población venezolana. Tenemos, creeríamos que un número de más de 5.000 venezolanos en el municipio. Solamente basta con acercarnos al Parque Central y ver la cantidad de personas sentadas allí con sus niños, muchas veces en situación de calle, y en una situación de vulnerabilidad muy grande. En el municipio de Tame existen 22 asentamientos y la mayoría son de personas que han llegado desde Venezuela. La expresión de la cantidad de población venezolana la podemos ver con un solo detalle es que tenemos 22 invasiones, 22 asentamientos humanos informales, que de hecho es el municipio con más asentamientos de todo el departamento de Arauca. Esto ha llevado a repensarnos, a construir una serie, digamos, de acciones de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y con enfoque humanitario. Y aquí debo decir que tanto el Consejo Municipal de Tame como la misma administración municipal se han, podemos decir, metido en el cuento de ir creando incidencia. Y cuando hablo de crear incidencia es ir bajándole el tono a esos lenguajes de odio, de xenofobia, de discriminación, que hablan de población venezolana pero en el sentido de sacarlos del territorio y de proteger a la población colombiana como tal. Es necesario, claro que lo es, hay que proteger a nuestro comercio, hay que proteger a nuestros ciudadanos tameños, pero también hay que mirar esta dinámica territorial con un enfoque netamente de derechos humanos. Se necesita la atención en muchos sectores como la salud y la educación para estas personas de Venezuela. Atención en salud, el acceso a educación, el acceso a las necesidades básicas insatisfechas. Nosotros no estábamos hablando que ya hay que definir toda la situación de ellos porque tenemos eso un efecto péndulo. Llegan al municipio y circulan para otro lado de manera continua y rutinaria. Tenemos población que por lo mucho dura un año en el municipio y van circulando por el territorio araucano y por el país. Allí hemos notado, hemos notado compromiso no solamente por parte de la personería municipal sino también por parte de la alcaldía. Vemos como la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Gobierno, como el Consejo Municipal en los mismos controles políticos, les pregunta a los secretarios de despacho ¿qué han hecho por la población venezolana? Díganos en qué recursos se han invertido, ¿cómo vamos a atenderlos? ¿Nos estamos repensando para ellos? Según el personero del municipio de Tame, el gobierno nacional no tiene cómo responderle a las personas colombianas y ahora cómo se le dará la ayuda a las personas de nacionalidad venezolana. Sabemos que esto genera unos dobles discursos, porque si no tenemos como Estado colombiano la capacidad de responder a nuestros ciudadanos tameños, ¿cómo vamos a responderle al ciudadano venezolano? Es la pregunta que surge. El ciudadano colombiano dice no, esos recursos deben ser para mí y de hecho hay necesidades insatisfechas. Pero estamos trabajando en eso, de a poquito hemos creado sensibilización, hemos logrado que el hospital tenga mayor cobertura para la población venezolana. Hemos logrado con acciones judiciales también que necesidades insatisfechas como el poder, digamos, acceder al agua, a unos servicios básicos, pues sean suficientes de manera temporal para la población venezolana. Según el jefe del Ministerio Público en Tame, que de 26 personas capturadas, solo hay una de nacionalidad venezolana. Yo he hecho controles rutinarios y paulatinos a la estación de policía y si usted me pregunta en este momento tenemos un solo ciudadano venezolano en condición de retenido que está ahí por orden de un juez, es decir, de 26 reclusos uno. Entonces no podemos quizás manejar ese discurso generalizado de que toda la delincuencia, el consumo de superfacientes, el hurto a ganado, se genere por la llegada masiva de población venezolana. Y ahí debemos ser muy claros también y es que los grupos armados organizados en el territorio han venido haciendo un control sobre la población venezolana. Muchos han tenido que salir de las veredas por el riesgo que significa para ellos, algunos de ellos asesinados, quizás por sus comportamientos de pronto no muy adecuados, también pues comprometidos porque no se les ha permitido estar en alguna vereda, algún centro poblado. Por la falta de recursos no se le puede brindar algunos servicios a estas personas que están llegando desde el vecino país al municipio de Tame. Tame. Tame.